Papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo y Real Betis va de un pie. Agradecimiento eterno a mi afición bética, lo único que da sentido a este club y a su escudo. Fiel donde las haya, única, sufridora y alegre, alegre y sufridora, la del man que pierda, a la que me debo y a la que llevo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida. Agradecimiento eterno a mi afición bética, lo único que da sentido a este club y a su escudo. Agradecimiento eterno a mi afición bética, lo único que da sentido a este club y a su escudo. Agradecimiento eterno a mi afición bética, lo único que da sentido a este club y a su escudo. Por aquel entonces con un aspecto completamente opuesto, surgió, inició un cuento de amor, una historia, un relato repleto de amagos, de uno contra uno, de centros con rosca, de regates, de asistencias y de goles, de muchos goles. Vamos a desgranar, vamos a contar la trayectoria, la historia de Joaquín Sánchez, un niño que se crió aquí en Heliópolis y que se ha acabado convirtiendo con el paso de los años en una leyenda del fútbol español, con su finta y con su sprint. Corría el año 1999 cuando un chico llamado Joaquín Sánchez que jugaba en el juvenil del Betis comenzó a destacar. Sus regates, su velocidad, sus movimientos, era un auténtico cañón. Su oportunidad no tardó en llegar, pues su gran nivel en la final de la Copa del Rey Juvenil, donde dio dos asistencias en la victoria de su equipo, fue una de las causas para que fuera importante en el filial y luego consiguiera debutar con el primer equipo el 3 de septiembre del año 2000. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras un año de formación en la segunda B, al joven chico del Puerto de Santa María le llegó la hora de intentar convencer a Fernando Vázquez, el entrenador, y al Benito Villamarín, de que sus capacidades eran dignas para que el equipo consiguiera el ascenso primera. Y vaya si respondió. Joaquín, que en segunda ya descubrió lo que es jugar un derbi y lo que supone para la afición bética, se convirtió en pieza fundamental de aquel ascenso, que acabó consumándose en Jaén, donde el joven portuense jugó el partido completo, con apenas 19 añitos. ¡Suscríbete! 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 Después del festejo del ascenso, al Betis le tocaba volver a competir entre los grandes, lo que para el joven Joaquín suponía debutar en el máximo nivel y enfrentarse a los mejores equipos del mundo. Si algo tenía que el chaval, era descaro, habilidad y personalidad. Razón por la que con tan solo 20 años comenzó a ofrecer batallas épicas en la banda ante el mítico Roberto Carlos. Aquella temporada, que comenzó con un triunfo sobre el Real Madrid con un gol de Joaquín, para los verdiblancos fue un auténtico éxito, dado que obtuvieron la sexta plaza y el billete a la Europa League en el primer curso del extremo gavitano en primera. ¡Suscríbete! 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 En apenas dos años, el portuense dio un salto sensacional, desde la segunda división después del pasado por el filial hasta ser titular indiscutible pieza fundamental en un equipo que en aquel año consiguió la clasificación a la Europa League. La irrupción de este joven chico del puerto de Santa María, que arrasaba por las bandas de todos los estadios, produjo la llamada, obviamente, de José Antonio Camacho para el Mundial de Corea Japón 2002, donde Joaquín, para lo bueno y también para lo malo, fue protagonista. ¡Suscríbete! 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 Joaquín, que completó unos muy buenos partidos frente a Sudáfrica y Corea del Sur, maravilló al mundo con su talento para regatear y su electricidad por la banda. El partido más recordado por todos fue el que enfrentó a España y Corea en cuarto de final, donde los españoles, con Joaquín como principal protagonista del encuentro, sufrieron uno de los arbitrajes más escandalosos de la historia del fútbol. El duelo, que después de varias decisiones extrañas se fue a penaltis, por desgracia, acabó muy mal para el atacante Bético, que después de realizar una gran actuación, falló su penalti y los coreanos pasaron a la siguiente ronda. ¡Suscríbete! 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 Por temas de derecho de autor y de copyright, aquí se queda el reportaje en YouTube. Podréis ver el resto, dura casi una hora y abarca toda su carrera en Vimeo. Tenéis el enlace en la descripción y espero que os guste y que lo disfrutéis. ¡Nos vemos en la próxima!